un cantante que marcó época en los noventas y que por eso vino hoy aquí con todos ustedes ya tenía mucho tiempo de hecho ahorita nos va a platicar pero ya tenía mucho tiempo que estaba digamos medio retirado de los escenarios pero ahorita nos va a platicar todo y más que platicar nos vamos a bailar claro que ahora está con nosotros nada más y nada menos que alberto venida hoy nos vamos a pasar nos vamos a pasar La noche perfecta, sí, la noche perfecta, hoy te quiero yo invitar, te quiero yo invitar a una tremenda fiesta, sí, a una tremenda fiesta. Y a las quince pa' las nueve, yo te pasaré a buscar, tú de negro, yo de blanco, y nos iremos a cenar, a un restaurante italiano, cerca de San Sebastián. Dios de manos, de la mano, brindaremos con champán, brindaremos con champán. Hoy nos vamos a pasar, nos vamos a pasar la noche perfecta, sí, la noche perfecta, hoy te quiero yo invitar, te quiero yo invitar a una tremenda fiesta. Y después de la comida, vamos a discotequear, tú serás la que decida, la que escojas el lugar. Bailaremos un bolero, un merengue, un rocaro, yo seré tu compañero, hasta que aparezca el sol. Vamos, hasta que aparezca el sol. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Ahí está, la noche perfecta para todos ustedes con mucho cariño. Muchísimas gracias, muchas gracias, amigas, amigos que nos acompañan esta noche, que pinta para hacer como dice este tema de su servidor, la noche perfecta, porque hay muchas agrupaciones de extraordinarios compañeros, músicos, talentosísimos, y aquí la idea es recordar y traer esa nostalgia de los éxitos noventeros, que la gran mayoría de nosotros, me supongo que disfrutamos y gozamos, y los que son muy chavitos o chavitas, pues también los gozan porque los van a empezar a buscar y los van a googlear y a lo mejor los bailaron de chavitos. A mí me llega gente y me dice, hey, su canción yo la bailé cuando estaba en kinder, y es un peladón canoso más rujo que yo, digo, bueno, ok. Muchas gracias por acompañarnos, nos vamos con esto, a ver a quién le cae el saco. Por ahí hay un compadre con su novia, su pareja, que me la pidió, no sé dónde esté, levante la mano. Con dedicatoria. Nada ni nadie es tan inmenso como nuestro amor, si vieras lo que me cuenta mi corazón, mucho me dice que no te apartes de mí jamás, si estás conmigo él llora de gran felicidad. A veces que tardo en verte me grita fuerte, me dice que tú eres todo de mi vida, que extraña de ti el aliento con el sabor a miel, me dice que siente frío si tú me faltas también. Y es que aquí se acostumbró a mi corazón y ya jamás quiere perderte, él vive por el amor de los dos y cuando tú no estás aquí dice que siente de repente. Frío, 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 por él entre tú y yo no habrá separación y aquí reinará siempre nuestro amor. Frío, 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 frío y esto es cuando no estás extraña de verdad. También me pasa igual si tú no estás. Para todos los enamorados O los que se andan enamorando ¿Por qué no? Y hay veces que tardo en verte Me grita fuerte Me dicen que tú eres todo De mi de Que extraña De aquí el aliento con el sabor a miel Me dice Que siente frío Si tú me faltas también Y es que a ti se acostumbró mi corazón Y ya jamás quiero perderte Él vive por el amor de los dos Y cuando tú no estás aquí Dice que siente de repente Frío, frío Es mi corazón Siente un gran frío, frío Por él entre tú y yo No habrá separación Y aquí reinará siempre nuestro amor Frío, frío Mi corazón Mi corazón Mi corazón Si tú me frío, frío Y esto es cuando no estás Te extraña de verdad También me pasa igual Si tú no estás También me pasa igual Si tú no estás Frío, frío Muchas gracias La gente que compró ese álbum Del paso de la tortuga Deberá recordar esta canción Frío, frío Que es muy hermosa Y por ahí traigo planes De hacerla en acústico A ver si la reciben bonito Y le gusta A la gente que ustedes Son los que tienen La última palabra Seguimos con las románticas Con todo cariño Y nos vamos con esto Que dice más o menos ¡Ándale! Es un cumbión ¡A bailar, raza! Baila esta cumbiamba Ay, gózala con sabor Ritmo el más sabroso Ay, cumbia de mi amor Baila esta cumbiamba Ay, gózala con sabor Ritmo el más sabroso Ay, cumbia de mi amor Me gusta tanto verte bailar Tu estilo me hace a mí suspirar Y ven conmigo No aguanto más Tus movimientos quiero gozar Ay, como caracolito Mueve ya tu linda cinturita Como caracolito Y después dame un beso chiquita Como caracolito Linda niña Me quede picadito Como caracolito Quiero yo ver tu cuerpo exquisito ¡Epa! A ver, un poco de palmitas Un poco de palmitas Eso, eso, guapas Ay, me gustará tanto verte bailar Tu estilo me hace a mí suspirar Si ven conmigo Si ven conmigo No aguanto más Tus movimientos quiero gozar Ay, como caracolito Mueve ya tu linda cinturita Como caracolito Y después dame un beso chiquita Como caracolito Linda niña Ya me quede picadito Como caracolito Quiero yo ver tu cuerpo exquisito ¡Ey! Como caracolito Quiero yo Como caracolito Muevelo Como caracolito Quiero yo Como caracolito Muevelo Como caracolito Quiero yo Como caracolito Muevelo Como caracolito Quiero yo Como caracolito ¡Muevelo! ¡Ánimo! A ver, chicas, un grito ¡Eso! ¿Cómo dicen ahora las racillas, joven? ¡Eso, mamonas! ¡Se la están pasando bien! Tenemos muchas sorpresas, eh Todos noventeros Todos somos noventeros A unos se les nota más que a otros, ¿verdad? ¡Vámonos con esto! Con mucho cariño De lo más, más nuevo De su amigo y servidor Incluyente Entre Don Juan Y Doña Inés Entre Don Juan ¡Épale! Dedicada con todo cariño Para las comunidades LGTB, X, Y, Y, Z Y lo que se vaya acumulando ¡Opa! De la nubreza de diamante Pero también suele ser frágil Todo depende del momento Que le regaló Que le regaló Que vino un mundo alucinante De dos ideas y funantes Entre secretos y verdades Que no debe decir Entre Don Juan Entre Don Juan Y Doña Inés Entre Don Juan Que baile Don Inés Que mueva su cadera ¡Chabroso, chabroso! Que se vengan las morenas Que se vengan las güeritas Que se vengan todas, todas las güeritas Entre Don Juan Y Doña Inés Entre Don Juan Es agua, tierra, fuego y aire Todos los signos son de acares Un poco diablo, un poco ángel Pero así es feliz Que vive en un mundo alucinante De desneas y funantes Entre secretos y verdades Que no debe decir Entre Don Juan Y Doña Inés Rara fusión Pero así es Y con profunda convicción De dos personas a la vez Entre Don Juan Y Doña Inés Espina flor y al revés Y lleven su predilección Metamorfosis en la piel Pues es su ser Entre Don Juan Y Doña Inés Entre Don Juan Y Doña Inés Rara fusión Pero así es Y con profunda convicción De dos personas a la vez Entre Don Juan Entre Don Juan Y Doña Inés Y Doña Inés Espina flor y al revés Y lleven su predilección Metamorfosis en la piel Pues es su ser Entre Don Juan Y Doña Inés Ahí está Gracias Espero que les haya gustado Esta rola es la más reciente Tiene un añito Que la grabamos Y se encuentra En todas las plataformas digitales De Spotify Y todos Si la quieren tener En su playlist Yo encantado de la vida Vámonos Con más ritmo Que la noche es joven Y hay muchos compañeros Que están esperando su turno Para subir a este maravilloso escenario Gracias General Show Center ¿Quieres bailar? ¿Quieres gozar? Siente mi ritmo Que te hará cacarear A ver mujeres Hagan esto Les reafirma el gusto Se los pone durito ¡Gallina! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Espera! ¡Eso! ¡Canta, gallina, canta! ¡Hazle como dijeron! ¡Ay! Y lleva sabor al jacaracar Y así bailar yo quiero ¿Cómo no? ¡Canta, gallina, canta! ¡Hazle como dijeron! ¡Ay! Y lleva sabor al jacaracar Y así bailar yo quiero ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Ostres! ¡Ánimo! ¡A esas palmitas, General Chausen! ¡Jop, Jop! ¡Jop, Jop! ¡Jop, Jop! ¡Jop! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La bolsecita! ¿Se acuerdan de esa bolsecita? El salto del conejo y hasta aquí, el salto del conejo bailaré. Tu pie izquierdo pa'l frente, tu pie derecho atrás, saltar como conejo, ho, ho, ho. Hacen mi nación, la nueva sensación, saltar como conejo, ho, ho, ho. Los saltan en la escuela, los saltan en las fiestas, rodeos y discotecas, ho, ho, ho. El salto del conejo y hasta aquí, el salto del conejo bailaré. Todos queremos bailar como conejo, saltar, saltar y, un, dos, tres. Todos queremos bailar como conejo, saltar, saltar y, un, dos, tres. ¡Ándate! ¡Mira! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta! A ver, ¿quién va a bailar conmigo? ¿Quién va a subir a bailar conmigo? ¡Chicas! ¿Quién se va a trepar aquí conmigo? ¡Eso! Y el tema que me dio a conocer a niveles que nunca imaginé. El paso de la tortuga, les voy a enseñar, camina pa' delante, camina pa' atrás. El paso de la tortuga, les voy a enseñar, camina muy despacio, tiempo de balas. Saca cuatro patas, se empieza a menear, se empieza a menear. Saca su cabeza, de aquí para allá, de allá para acá. ¡Ay, sigue su camino, meneándose así, meneándose así! Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá. ¡Las palmitas arriba! ¿Qué pasó? ¡Ánimo, ánimo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! De aquí para allá, de allá para acá. ¡Ay, sigue su camino, meneándose así, meneándose así! Mueve así la cola, de aquí para allá, de allá para acá. ¡Un grito! ¡Eso! 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 ¡Córrele, tortuga del mar, ay, pícale, te van a agarrar. ¡Córrele, tortuga del mar, ay, pícale, te van a agarrar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a mis compañeros de Los Regards por acompañarme esta noche a estos excelentes músicos! ¡El aplauso fuerte! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Sígansela pasando de lujo hasta siempre! ¡Gracias!